Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de Chile Sustentable, acá en Mentiras Verdaderas por las pantallas de la red. Todas las noches a las 22 horas, las citas con ustedes para ir aprendiendo acerca de la sustentabilidad, esta palabra que tiene tres ejes, social, económico y medioambiental. La noche de hoy está dedicada al agua, a este vital elemento que lamentablemente está siendo cada vez más escaso en nuestro planeta Tierra. Para hablar sobre esto ya está nuestra invitada en estudio, ella es Ulrike Brochek, subgerenta de Sustentabilidad de la Fundación Chile. ¿Cómo estás, Ulrike? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Queremos comenzar a profundizar en este tema, Ulrike, primero viendo una panorámica global. ¿Cuál es la realidad hoy día mundial y local con respecto al agua? Mira, a nivel mundial hay un problema muy grande de escasez hídrica en muchos países. Chile es un país que particularmente está siendo muy afectado. De hecho, al año 2040 se prevé que Chile va a ser el único país latinoamericano con una escasez hídrica que va a ser aguda, o sea, muy importante. Por lo tanto, nuevamente estamos en los rankings de los países más afectados, en este caso en el tema del agua. Es impresionante que parece que no hemos tomado conciencia, Ulrike, porque estos datos y estos comentarios de que el agua era escasa, de que iban a haber guerras por el agua también en el futuro, son comentarios que vienen desde hace mucho tiempo y pareciera que no estamos tomando las acciones que son urgentes de tomar. La verdad es que lamentablemente el agua no ha estado a nivel nacional como prioridad, como tema, ya siempre ha estado muy bajo en importancia, y eso es sin duda un tema que nos tiene afectado hoy día en una crisis muy grande, pero en una crisis de sequía que se dio este, digamos, el año 2019, ¿cierto?, pero que venía de alguna manera ocurriendo. Esto no es una sorpresa para quienes estudiamos el tema, veníamos alertando, avisando a través de muchos estudios, muchos diagnósticos, de que más de 10 años atrás esto ya se estaba dando y hay una tendencia a la baja en la aguayuvia, en las precipitaciones que están cayendo sobre el territorio a nivel nacional. Y bueno, entonces la pregunta es obviamente cómo vamos a abordar este tema, cómo lo vamos a poner como prioridad y cómo lo vamos a resolver. Ulrike, se habla de que esta mega sequía, que tuvo una máxima expresión en el año 2019, recientemente terminado, ¿sería una de las sequías más grandes de los últimos 60 años? Efectivamente, o sea, de todos los registros que tenemos, esta sería la sequía más aguda que ha vivido nuestro país. Estamos registrando déficit de lluvia de entre 70 a 90%, prácticamente no ha llovido y esto además es muy extenso a lo largo del territorio. O sea, estamos hablando de toda la zona norte hasta la zona sur, incluso la región de los lagos, hasta esa zona, estamos con un déficit de precipitaciones. Hay mucha gente que pudiera pensar, no, quizás Ulrike y la Cata son extremistas, alarmistas, porque yo en mi casa abro la llave y me sale agua, en la mañana me quiero duchar y me doy una ducha de 20 minutos, o hago una tina completa de agua. ¿Qué pasa ahí con la conciencia? ¿Y cómo le decimos a esa gente, Ulrike, que efectivamente el agua está en crisis? Mira, lamentablemente este ha sido un tema súper como poco visible, porque se ha ido dando en los territorios, en las zonas rurales, donde la población es menor y entonces ha sido muy invisible, pero esto ha venido pasando durante varios años, ya se ha ido extendiendo, ahora estamos en una crisis bastante importante y en el fondo, claro, es muy importante tomar conciencia de lo que está pasando. Yo creo que muchas personas se han ido dando cuenta de cómo se ha ido secando el país, porque tenemos un dato súper importante de que el 76% de la superficie a nivel nacional está afectado hoy día por un proceso de desertificación y erosión de suelo, o sea, los cerros se ven cada vez más secos, los ríos, no hemos encontrado con ríos secos, lechos sin agua prácticamente, nosotros miramos acá en la zona central, el río Mapocho realmente está con poca agua, y bueno, por eso insistir en la importancia de tomar el tema, de ponerlo a nivel de prioridad, pero señalar también que el consumo humano en Chile, si nosotros lo miramos, es bien bajo, está en el orden del 6% del consumo total, y el 94% del consumo de agua está en los sectores productivos, estamos hablando de la agricultura, el uso del agua para la minería, la industria, y ese tipo de actividades, entonces también el foco debiese estar puesto en el sector productivo, y un análisis más estructural, mucho más sistémico del problema, porque este problema es profundo, es histórico, y es muy profundo. ¿Cuáles son las industrias que más hoy día utilizan agua en nuestro país? Mira, si nosotros miramos el consumo de agua superficial, estoy hablando de los ríos, por ejemplo, el agua de las napas subterráneas, que nosotros hagamos que está debajo de la tierra, no lo vemos, pero que está ahí, que son nuestras reservas, si nosotros miramos ese consumo de agua, hoy día la agricultura ocupa el 88% del agua, en esa mirada, el 6% es del consumo humano, el 4% más o menos de minería, y después lo otro se reparte en otras industrias, hidroenergía, por ejemplo. ¿Qué pasa con las forestales y todas esas? Y si nosotros miramos ahora, todas esas aguas superficiales, subterráneas, y las sumamos, el agua lluvia, aparece el sector forestal, y en esa mirada, con todas las fuentes de agua, el sector forestal es el preponderante, es el que tiene el 59% del consumo a nivel nacional, es el consumo de agua lluvia, pero eso es una lluvia, un agua que llega al territorio, y que ahora es absorbido por un bosque plantado, que principalmente es el bosque de pino, y de eucalipto, en la zona sur de Chile, y que no está llegando esa agua a las cuencas, a los valles, a los ríos, a las napas subterráneas, porque está siendo consumido, entonces el 59% del agua ahí, es del sector forestal, en esa mirada, el 36% es de agricultura, y el 2% es del consumo humano. El sector productivo, y las empresas, están tomando conciencia, del cuidado que tienen que tener con el agua, y la relación, y el deber que tienen de cuidar el agua, porque son responsables, de utilizar en gran medida, el agua de todos los chilenos. Bueno, a partir diciendo, que la agricultura, es un gran afectado, bajo esta sequía, o sea, hoy día estamos viendo realmente, que este sector, está con una emergencia agrícola, en varias regiones, de la zona central del país, ¿cierto? Por lo tanto, ciertamente hay una conciencia, de que estamos bajo un panorama complejo, pero, en el momento, de cómo se resuelve, de cómo se soluciona, hoy día, hay pocas instituciones, hay pocas herramientas, hay una regulación, pero que es insuficiente, hay una reforma, al código de aguas, que es la ley que rige, en la gestión del agua, que está bajo una reforma, un proceso de ocho años, que todavía no sale a la luz, entonces, las herramientas, que tenemos hoy día, para resolver el tema, son escasas, y ahí es donde se requiere, un trabajo muy fuerte, de todos los actores, en conjunto, junto con el Estado, que tome este tema, y realmente lo ponga, a nivel de prioridad, a nivel nacional, y que se aborde, de manera muy sistémica, y muy completa, desde la institución, desde las regulaciones, desde los incentivos, que vamos a tener, para usar mejor el agua, tanto a nivel de consumo humano, pero a nivel de sector productivo, cuáles son las soluciones, para abordar la falta de agua, vamos a hacer, reuso de aguas residuales, por ejemplo, vamos a hacer un uso eficiente, vamos a preocuparnos, de conservar los ríos, o vamos a, otras actividades, por ejemplo, la dignificación del riego, vamos a producir, otros elementos, otros cultivos, que requieran menos agua, bueno, todas esas preguntas, uno se hace, y se tiene que generar, ahí un trabajo, entre los actores, pero con energía, con muchos recursos, y con mucho esfuerzo, y sentido de urgencia, porque este tema, está hoy, y entonces, se necesita abordar, de manera rápida, desde el gobierno, ¿qué debiera ocurrir, para que efectivamente, se tomen las medidas, que se requieren, pero con urgencia, con respecto a la utilización, de agua en Chile? Mira, yo creo que hay algunos temas, muy relevantes, que necesitamos avanzar, primero, una institucionalidad, ¿qué es lo que pasa? No tenemos una institución, que hoy día, esté gobernando el agua, a nivel nacional, que esté liderando el tema, tenemos 43 instituciones, del Estado, que hoy día, lo ven, cada uno, desde su ámbito, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, etcétera, conversando, y ahí, se generan, descoordinaciones, y atribuciones, que cada uno tiene, entonces, cada uno avanza, desde su punto, pero, se necesita, alguien que coordine, todos esos actores, y que pueda liderar, el tema, de alguna manera, a nivel nacional, ese es uno de los puntos, otro de los puntos, es una política hídrica, con un plan de acción, con un conjunto, de soluciones equilibradas, que permitan abordar, la falta de agua, y asegurar, digamos, lo que es el agua, para el desarrollo futuro. Esta noche de lunes, estamos haciendo un especial, sobre la escasez hídrica, una realidad, que vive nuestro país, y también, el planeta completo. Imposible no mencionar, que la Cámara del Senado, no se aprobó, la reforma, que buscaba, que el agua, fuera un bien de uso público, y no privado, ¿por qué ocurre eso? ¿Y qué significa eso? Que el agua sea privada, en Chile. Mira, lo que pasa, es que, nosotros, en el año 81, dictamos una ley, que rige, para el tema del agua, que le llamamos, el código de aguas, y en ese código de aguas, lo que se establece, son derechos de aprovechamiento, de aguas, para poder hacer uso, del recurso, ¿ya? Entonces, se estableció ahí, un mercado de agua, donde el Estado, entregaba, por solicitud de particulares, para diferentes desarrollos productivos, ¿cierto? Derechos de aprovechamiento, del recurso, ¿ya? Y con eso, se constituye un mercado, con derechos de agua. Y esos derechos, fueron entregados, de manera gratuita, y a perpetuidad, ¿ya? Y, y con eso, de alguna manera, se privatiza, porque lo que ocurre, es que, se entrega, en un contexto, con disponibilidad de agua, o sea, teníamos recursos hídricos, en esa época. Otra realidad. Otra realidad, donde se buscaba, un desarrollo productivo, y, y con esto, se logró, se logró impulsar, un mercado, con derechos de aprovechamiento, con un desarrollo productivo, súper importante que tenemos. Hoy día, tenemos exportación, de muchos alimentos, de frutas, de, de, qué sé yo, también de cobre, por ejemplo, de todos los productos, de la madera. Entonces, eso se logró, de alguna manera, súper importante. Pero, el tema es que, el agua, es un recurso natural, limitado. Nuestro país es árido, semiárido, ¿cierto? Y ahora, con el calentamiento global, lo que ha pasado, como efecto, es que ha disminuido, la cantidad de lluvia, que está cayendo, ha aumentado la temperatura, en nuestro país, más o menos, en un grado. Y eso está generando, que haya menos disponibilidad, pero el consumo es muy alto. Entonces, estos desarrollos, se dieron de una manera exponencial, en los últimos 30 años, pero, de alguna manera, entonces, ahora tenemos menos agua, y entonces, nos encontramos con esta situación, en que el Estado, delegó, la regulación, del uso del agua, en este mercado, pero ese mercado, no ha sido capaz, de prevenir la situación, en la que estamos, y tampoco, de resolverlo. Entonces, ahora nos encontramos, en una situación, bien compleja, donde entonces, se requiere, que el Estado, tome el rol, de regulador, y de también, un plan de acción, un plan de acción, con muchas soluciones, equilibradas, distintas. Ulrike, te queremos agradecer, esta mirada, sobre la instancia, que está viviendo nuestro país, esta mega sequía, que ha afectado, principalmente, a la zona centro del país, así que, hay mucho más que conversar, hay mucha más acción que tomar, y eso nos compete a todos, a ciudadanos, gobiernos, y también entidades como ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.